Nuestro sueño en realidad es para sacarnos en este sitio Por si se dieron cuenta no somos de aquí, yo creo que por el todo se nos nota no Con esta canción cerramos, muchas gracias banda, gracias a ustedes Un aplauso para todo de Catepec que nos acompañó esta noche Esta canción se llama Mujer de la Luz, ánimo Catepec Ánimo Valle Ven y hazme sentir, quiero que cubres mi fiebre Ven y hazme vibrar con el fuego de tu piel Dame tu luz, dame tu luz Ven y hazme sentir, todo el fuego que hay en ti Ven y abrázame con el fuego de tu piel Dame tu luz, dame tu luz Abrázame con tus alas, con tu jefe Vuelve entre tus piernas, siempre quédame de tu piel Se la dueña de tu luz Se la dueña de tu luz De tu luz De tu luz Es la dueña de tu luz Vuelve entre tus piernas, siempre quédame de tu luz De tu luz,ềña de tu luz Y hazme sentir, que quiero que cubres mi fiebre Se la dueña de tu luz De tu luz, de tu luz Espíritu que te guiar con el fuego de tu piel Med y hazme sentir, todo el fuego de tu piel Le hier disgustigo Venga, abrígame por tus alas, oh mujer Cúbreme con tus piernas, dependerá de tu piel Se la dueña de mi luz, se la dueña de todo este luz De mi luz, de mi luz, de mi luz, de mi luz De mi luz, de mi luz, de mi luz, de mi luz, de mi luz De mi luz, de mi luz, de mi luz, de mi luz Buenas noches, este que te te Amigo Gracias, buenas noches, hasta pronto